Música Ok, todos ustedes tienen enfrente de ustedes en las mesas tienen una encuesta de la Asociación Colombiana de Gastro donde pretendemos como evaluar este tipo de eventos pues la idea es que la Asociación Colombiana de Gastro encabeza el doctor Luis Fernando Pineda está muy interesada en seguir esta discusión de casos con revisión de la literatura durante todo este año entonces pues la idea es que sería bueno que nos calificaran a ver como si les gusta esta metodología, si les gusta este tipo de eventos les agradecemos por favor llenar la encuesta y también creo que se me ha pasado darle las gracias al laboratorio SMK también por el patrocinio para poder desarrollar este tipo de eventos académicos para finalizar ya un poco vamos a hablar sobre un poquito del estado del arte o sea sobre la biografía con respecto al manejo de colitis ulcerativa aguda severa como hemos visto dos casos bastante difíciles de manejar más uno que el otro en los cuales diferentes opciones terapéuticas hubo necesario de implementar entonces ya ustedes han visto vamos a hablar solamente de la parte de la colitis ulcerativa severa probablemente moderada, leve que son muchos pacientes que todos ustedes pueden tener en su consultorio pues no es el tópico de esta reunión pero básicamente hemos visto los criterios de Trullo-Jangui básicamente pacientes más de 6 deposiciones al día con sangre que tengan anemia, taquicardia, velocidad de sedimentación elevada PCR elevada y fiebre ese es el paciente que probablemente estamos viendo aquí en los dos casos anteriores yo tengo dos preguntas siempre a los residentes cuando dicen doctor hay un paciente con colitis ulcerativa en urgencia yo digo bueno, ¿cuántas deposiciones tiene? no, que tiene más de 6 deposiciones y si el paciente tiene signos de toxicidad sistémica si el paciente tiene menos de 6 deposiciones y no tiene signos de toxicidad sistémica probablemente ese paciente lo maneja ambulatorio pero si el paciente tiene más de 6 deposiciones y signos de toxicidad sistémica probablemente ese paciente hay que hospitalizarlo esa es la pregunta que le hago yo a todos los residentes cuando me presentan un paciente con colitis ulcerativa ¿y qué dice ECO? ECO es la Organización Europea de Crohn y Colitis recientemente estuvimos en el curso la semana pasada en Barcelona pero ellos tienen unas guías que son gratis para todo el mundo la página se puede consultar muy fácil cada vez que tengan dudas hay guías para todo tanto situaciones especiales, embarazos, infecciones oportunistas lo que quieran y es de fácil consultar la guía las guías pues y básicamente ellos dicen que si uno tiene un paciente con diarrea con sangre con más de 6 deposiciones al día y cualquier signo de toxicidad sistémica llámese taquicardia, fiebre anemia, BCG por encima de 30 tiene una colitis severa y ese paciente debe ser hospitalizado para manejo intensivo ese paciente no se le puede dar y que prende zona 40mg y vete para tu casa no, ese paciente hay que hospitalizarlo siempre y hospitalizarlo en un sitio donde lo vea gente que sepa manejar estos pacientes porque si lo hospitaliza un paciente con énfasis que se yo en ginecología pues probablemente ese paciente no va a tener la mejor atención ¿qué pasa con los pacientes con colitis ulcerativa severa? son 15 a 25% de los pacientes con colitis gracias a Dios o sea el 80% son leve moderado y lo manejamos ambulatorio nosotros en un estudio que publicamos en el 2010 el 23% de nuestros pacientes eran con colitis ulcerativa severa estamos actualizando datos yo creo que en este va a salir mucho más porque cada vez nos llegan pacientes mucho más complicados y se cree que 20% de los pacientes de 100 pacientes con colitis ulcerativa 20 debutan con colitis severa al diagnóstico la mortalidad en el Reino Unido en 2008 era del 2.8% pero miren que tan interesante en Oxford en Reino Unido 25% de pacientes con colitis severa 20% tenían colectomía en el primer ingreso por colitis severa y por el segundo ingreso 40% terminaban en colectomía de entrada un paciente que haga colitis ulcerativa aguda severa es un mal fenotipo es un paciente que hay que tener en cuenta ese paciente que presentó a William ahora ese paciente tiene un alto chance de pronto se salvó entre comillas de la colectomía en esta hospitalización pero ese paciente a largo plazo tiene un alto chance de que termine colectomizado entonces esos pacientes no se pueden perder esos pacientes pues a veces no depende de uno pero lo ideal es tenerlo bien controlado porque tienen alto riesgo de deteriorarse en el futuro si el paciente te responde cuando lo hospitalizas si tiene una respuesta incompleta a 1 y a 5 años la tasa de colectomía es de 51 y 77% los que tengan respuesta incompleta pero si te responde con buena respuesta el paciente la chance de colectomía es de 5% a 1 año y de 32% a 5 años de seguimiento entonces los pacientes que uno le hace el tratamiento que se yo por ejemplo el paciente que presentó el doctor Carvajal le hace seguimiento ya tiene curación mucosa en la colonoscopia que está pendiente hacerle una colonoscopia de control ahorita ya que tiene el infliximab y ya está cicatrizada la mucosa y buena evolución ese paciente probablemente el riesgo de colectomía va a ser bajo pero si el paciente persiste o hay que modificarle por ejemplo ya ese paciente ya no lo tenemos con infliximab cada 8 semanas ya lo tenemos con infliximab cada 6 semanas ya le cortamos el intervalo pues en los últimos meses no ha sido tan fácil pues la respuesta de infliximab entonces ese paciente si no te va a responder probablemente el chance va a ser mayor de que termine en colectomía con el tiempo nosotros seguimos mucho un consenso que es el consenso de Toronto que fue publicado en American Union a Gaston Trolles en 2012 estos son los grados de recomendación que ustedes conocen que es recomendación fuerte dependiendo del nivel de evidencia 1A recomendación después es con estudios de alta calidad recomendación débil 2A con estudios de alta calidad y obviamente ahí se va degradando un poco la calidad dependiendo del nivel de evidencia de los estudios clínicos entonces esas son las recomendaciones al ingreso que es lo que hay que hacer ellos lo han resumido en sus dos casos clínicos o a todo paciente al ingreso que tenga una colitis ulcerativa que esté en una actividad severa hay que pedirle toxina para clostridium y corpocultivo recomendación grado 1B placa de abdomen simple siempre siempre hay que descartar que ese paciente no tenga dilatación colónica tiene dilatación colónica tiene riesgo de colectomía siempre pedirle rectosimiodoscopia es flexible casi nunca hacemos colonoscopia al ingreso de esos pacientes ya tienes el diagnóstico de colitis ulcerativa ya sabes la extensión previamente entonces ¿para qué le vas a hacer colonoscopia completa? a preparar un paciente que está con 10, 15 posiciones al día tóxico anémico a prepararlo con 3, 4 litros de polietilenglicol no es lo ideal no es lo ideal tiene riesgos por la preparación tiene riesgo de perforación con la colonoscopia por lo tanto la rectosimiodoscopia flexible apenas es suficiente con biopsia siempre y siempre hacerla en las primeras 48 horas del ingreso y biopsia para descartar citomegalovirus y descartar clostridium que es otra infección también asociada a estos pacientes la prueba de tuberculina y la placa de toras siempre debe hacerse no esperar ya el paciente toca ponerle infliximab entonces ahí si es que vamos a correr y vamos a perder 3 días la tuberculina recuerden que se lee en 3 días entonces si tú la pides no al ingreso sino cuando ya pensaste en colocar el infliximab probablemente ahí te vas a diferir ya no va a ser el quinto día de la evaluación sino vas a tardar 3 días más en empezar el infliximab a veces toca empezarlo incluso sin prueba de tuberculina porque si no el paciente se va a operar dieta normal o enteral casi nunca usamos nutrición para enteral recomendación 1C esto es bien importante las complicaciones las profilaxis para complicaciones tromboembólicas a veces estos pacientes presentan diarrea con sangre y nos da miedo colocarle la profilaxis estos pacientes siempre deberían recibir profilaxis para evitar eventos tromboembólicos ya lo vamos a mirar evitar opioides ojo con la morfina que tiene dolor abdominal opioides más riesgo de megacolon tóxico de dilatación evitar aines y evitar anticolinérgicos como buscapina y los esteroides intravenosos son de primera línea no recomendación grado 1A que dice el eco en cuanto a la parte de la endoscopia dice evaluación endoscópica con bióxias de al menos un sitio es esencial en colitis severa aguda para el diagnóstico y excluir otras causas de colitis en la mayoría de los casos la seimoidoscopia rectosimidoscopia flexible es suficiente y evita y debe evitarse los laxantes 100% de acuerdo a los que participaron en este panel en este consenso ¿qué pasa con los esteroides? Trulof y Angiguel en 1974 utilizaron metiprenisolona intravenosa tasa de respuesta al día quinto 73% la dosis recomendada 100mg cada 6 horas es lo que estamos usando y metiprenisolona 60mg al día nunca usamos 500 bolos de 500mg de predimisolona como explicaba el doctor Carvajal eso se deja para nefropatía lúpica y otras cosas donde se pulsa acá la dosis es esta porque nos ha pasado nos llegan pacientes con colitis ulcerativa con dosis de 500mg al día de metiprenisolona si colocarlo en bolo de infusión vos ha hecho un estudio hace casi 10 años donde parece que la remisión clínica es igual si lo colocas en infusión versus un bolo y una revisión sistemática de Turner publicada también hace 10 años con 32 estudios tasa de respuesta a esteroides a un episodio de colitis ulcerativa aguda severa es del 67% esto es bien interesante no todos o sea no siempre todos los pacientes que lleguen severos van a requerir biológicos no un 70% con el esteroides tiene y eso lo ve uno en la práctica diaria entonces ojo con eso sin embargo la tasa de colitomía puede ser un 27% dijimos alrededor de un 20% y la mortalidad del 1% de estos pacientes lo que explicaba esto es una corte en el Reino Unido donde por ejemplo el riesgo de eventos tromboembólicos en enfermedad inflamatoria intestinal en total 3.4% más comparado con la población general si es aguda en la exacerbación es 8.4% si es ambulatorio o sea es más riesgo cuando el paciente está ambulatorio pero está activo que cuando el paciente incluso está hospitalizado probablemente se use más tromboprofilaxis hospitalizado que cuando el paciente está en la casa activo con la enfermedad entonces ojo con eso nunca poner no que está sangrando no no incrementa el riesgo de sangrado si uno coloca profilaxis tromboembólica notas respecto a los antibióticos más los esteroides siempre hay la discusión ¿será que le pongan antibióticos? porque muchos de estos pacientes y uno de los criterios de severidad es que el paciente esté febril o sea si el hecho que tenga febril me dice bueno será infeccioso entonces siempre le da uno miedo como dejarlo sin este odio al paciente salió un meta análisis publicado en el año pasado en alimentar y farmacología en terapéutica donde no hubo diferencia entre colocar o no colocar entre colocar o no colocar antibióticos en grupo en estos tres estudios de estos metanálisis que se hizo miren el O-Radio de 1.08 pero pasa por uno el intervalo de confianza por lo tanto no hay diferencia entre colocar o no en cuanto a la respuesta sin embargo Gupta publicó en este mismo estudio en esa misma publicación hicieron corte de retrospectiva hicieron meta análisis publicó que los pacientes que recibían antibióticos tenían una menor utilización de terapia de rescate en colitis ulcerativa o sea hubo necesidad de menos biológico de menos ciclosporina en ese grupo paciente el O-Radio fue de .4 y no pasó por uno entonces pareciera que sí pareciera que no el problema es si se lo coloca cuánto se lo quita entonces en general pues y Toronto dice que no recomienda usar rutinariamente este esteroide antibiótico en pacientes con colitis ulcerativa agudo severo a no ser que un hemocultivo positivo ya es otra cosa pues ya diferente ahora ¿cuáles son los dilemas en el manejo? los dilemas es ¿cómo predecir que un paciente te va a fallar y empezar terapia intensiva temprana terapia con biológicos y esto ¿no? ¿en quién y cuándo iniciar terapia médica de rescate? ¿y cuándo tomarles la decisión oportuna también de realizar la colectomía probablemente a veces nos quedamos esperamos diferimos esperamos diferimos y el paciente termina peor y vamos a mirar que cuando no es lo mismo operar un paciente en forma semi-electiva porque aquí electiva no es sino operarlo ya emergente pues cuando el paciente ya casi que está perforado lo cual empeora mucho el pronóstico de esa cirugía ¿cuáles son los predictores de no respuesta? entonces si uno tiene ya se han hecho varios predictores y hay muchas publicaciones con respecto a eso pero si uno tiene más de 12 deposiciones al día 2 tienes un chance de 55% de colectomía o sea el número de deposiciones es clave si tienes este es el índice de Travis o de Oxford también lo encuentran más de 8 deposiciones al día 3 85% colectomía si al día 5 el paciente no ha reducido en 40% el número de deposiciones es un predictor de que no va a responder al esteroide y si tienes más de 6 deposiciones al día más cualquier criterio adicional de True Blocking Witz al ingreso o sea que el paciente tenga ya dijimos fiebre BCG anemia cierto si tiene 9% si tiene un criterio adicional 9% de colectomía si tiene 3 criterios el paciente tiene 48% de colectomía entonces esos son criterios clínicos que te ayudan como a mirar cuál es el que más riesgo tiene de laboratorio si tienes PCR mayor de 45 por miligramos más por litro al día 3 y más de 3 a 8 deposiciones este si es el índice de Oxford que les mencionaba 85% de colectomía es el índice de los más utilizados al día 3 PCR mayor de 45 y de entre 3 y 8 deposiciones la albúmina es un predictor de mal pronóstico esos pacientes si tienes albúmina de menor de 3 en el primer día tienes un chance de 42% de colectomía si tienes úlceras profundas en la colonoscopia o en la rectosimidoscopia que le hagamos tienes un chance de colectomía 93% versus 26 si no tienes úlceras profundas aquí el índice de Oxford que les decía que predice una tasa de colectomía de 85% está el índice sueco está el índice de Ho que mencionaba William que no lo tengo acá pero también se usa el índice de SIO entonces hay muchos índices casi que el índice de Oxford es el que más usamos este para complacer un poco a las gastropediatras que están acá el PUCAI que es el único índice validado que es bien interesante los pediatras como siempre más juiciosos que los médicos de adultos incluye dolor abdominal incluye sangrador rectal incluye la consistencia de la deposición incluye el número de posiciones si las deposiciones son nocturnas y el nivel de actividad entonces te da un puntaje y si tienes el puntaje va de 0.85 es el único índice validado como les decía si tienes más de 45 puntos al día 3 predices que el 94% del paciente te va a fallar con los esteroides y 70% de esos pacientes van a hacer colectomía a 5 años de seguimiento y si tienes más de 65 el puntaje al día 5 100% de pacientes falla con esteroides mejor dicho ese paciente tiene que irte a terapia de rescate de una ¿cuáles son otros predictores de respuesta? por ejemplo radiológicos si tienes dilatación colónica de más de 5.5 cm dos chances 75% de hacer una colectomía si tienes niveles hidroaéreos en la placa de abdomen pues que les vamos a tomar a todos los pacientes 50-70% de colectomía y ya también hay índices en la resonancia colónica no entero resonancia sino resonancia colónica que te predice también que el paciente tiene riesgo hay un índice el TSI entonces para resumir un poco a la admisión siempre miren la placa de abdomen miren la albúmina que no está por debajo de 3 porque es un índice miren el número de criterios de Turulofan-Witts y miren las úlceras en la rectosimidoscopia todo eso te puede llevar a la idea de que ese paciente tiene un alto riesgo de que pueda terminar en colectomía al día 3 con esteroides intravenosos probablemente ya el paciente si tienes más de 8 deposiciones y PCR mayor de 45 tienes un chance de 85% de colectomía o si tienes un índice el PUCAI que es el en pediatría mayor de 45 y eso te va a llevar a que tengas que usar terapia de rescate rápido entonces ojo con eso y al día quinto si no tú usaste terapia de rescate al día 3 al día quinto si tienes un PUCAI por encima de 65 100% de falla esteroide hay que cambiar al switch a terapia de rescate ¿qué recomienda el Consejo de Toronto? terapia de segunda línea si no respuesta en las 72 horas lo que decía ahora el doctor Carvajal a veces no somos tan estrictos a las 72 horas entonces esperamos al cuarto día al quinto día al sexto día al séptimo día y ahí es donde estamos tomando decisiones infliximab o ciclosporina pueden ser útiles en falla esteroide el doctor Carvajal usó infliximab el doctor William usó ciclosporina y los dos les fue bien con respuesta y siempre evaluar la respuesta al quinto al séptimo día no es que vamos a colocar en la infliximab y chao para la casa no el paciente hay que evaluar al quinto al séptimo día a ver si respondió para ver qué hacer si dice esa es otra no usar infliximab infliximab es un poco más fácil de usar que la ciclosporina la ciclosporina debe ser usada con gente que tenga experiencia y en centros que tengan experiencia usar ciclosporina eso no lo puede usar uno en nivel 1 que se yo donde no tenga ni siquiera cómo medir niveles de ciclosporina entonces debe ser usada en centro de experiencia lo otro es la terapia secuencial la terapia secuencial que es lo que ellos plantearon hacer que era tú colocas esteroide no funciona colocas infliximab no funciona y después de que no funcione la terapia de rescate te vas a secuencial a un antitnf en este caso el infliximab o lo contrario usaste ciclosporina y después te vas al infliximab debe ser evitada dice el consejo de Toronto ya les voy a mostrar por qué la ciclosporina la dosis que usaron es la correcta 2mg por kilo este antes usaba 4mg por kilo pero se demostró que la tasa de remisión es igual la tasa de colectomía no hubo diferencia significativa pero mayor efectos adversos como hipertensión con dosis de 4 por kilo día cuando usan ciclosporina esta publicación ya hace algunos años por Yerbanage y lo de siempre lo que decíamos bueno entonces cuál es mejor usamos ciclosporina o usamos infliximab como rescate en estos pacientes entonces este es un meta análisis publicado una revisión sistemática publicada el año pasado en American Union una gastroenterología donde miren que en los estudios aleatorizados controlados no hubo diferencia entre usar infliximab o usar ciclosporina ni para tasa de respuesta a corto plazo ni para tasa de colectomía a 12 meses sin embargo en los estudios no aleatorizados que son la mayoría miren que solamente hay 3 RCT aquí está el CICIF que son los estudios más famosos que hay donde comparan las dos moléculas donde no he encontrado ninguna diferencia pero en los no aleatorizados si hay ventaja a favor de infliximab acá y acá listo tanto para colectomía como respuesta a corto plazo entonces preferiblemente mi sugerencia pues obviamente personal un poco y por la facilidad de usar el medicamento yo prefiero siempre usar primero infliximab que ciclosporina en estos pacientes y esto es lo que decía manejo secuencial esto es una revisión también de 10 estudios 314 pacientes no es mucha la experiencia que se tiene con tratamiento secuencial o sea cambiar de ciclosporina y infliximab o viceversa después de agotar ya el esteroide pero miren que la tasa de respuesta puede ser de hasta un 60% la tasa de colectomía puede ser hasta un 30% en estos estudios incluso acá hay estudios comparando con tacrolimus en colitis ulcerativa que es una opción también pero miren los eventos adversos serios sobre todo eventos infecciones serias algunos con mortalidad casi que de un 10% entonces por eso Toronto no recomienda pues como pues casi que infliximab para ciclosporina o sea la idea es que en centro muy especializado y en pacientes muy seleccionados no rutinariamente a todos los pacientes agotar infliximab y después pasar a ciclosporina o viceversa ahora ¿qué pasa un poco con los anti-TNF en colitis ulcerativa aguda severa? que también hemos aprendido cómo usarlos ¿no? porque al principio todo pues lo que hemos visto ¿no? 5 miligramos por kilo son pacientes nuestros y nosotros hemos hecho eso ¿no? pero miren lo que pasa en un paciente con colitis ulcerativa aguda severa ¿qué está pasando? lo primero que el sistema retículo endotelial se comporta como un tiburón no como el junior esta noche que lo eliminaron de la copa libertadores sino como un tiburón más agresivo que se come todo el infliximab que está acérico ¿cierto? por lo tanto queda poco infliximab disponible para actuar o bloquear el anti-TNF en el colon que es donde se necesita ¿no? lo otro es que el colon funciona como un colador el colon como está tan inflamado y eso es lo otro que también hemos discutido en el grupo es sobre ¿qué tanto necesitamos que la albúmina suba en un paciente de esto cuando un paciente que está tan activo botando toda la albúmina por el colon por mucha albúmina que le coloque esa acá en nutrición parenteral el paciente la va a perder en el colon ¿no? entonces es otra cosa también que hay que tener en cuenta en esos pacientes y lo otro es que hay muchos factores de grudencia tumoral circulante que lo que hace es absorber el infliximab entonces permite que los niveles de infliximab no sean los óptimos en estos pacientes por lo tanto probablemente haya que ajustar dosis del infliximab que es la tendencia actual miren este otro estudio también publicado del año antepasado por Brands en gastroenterología donde miren que los pacientes que más 30 pacientes con colitis ulcerativa activa severa los pacientes que más pérdida fecal de infliximab tenían fueron los que menos respondieron miren los que no respondieron tenían niveles mayores de infliximab en materia fecal comparado con los que sí respondieron que tenían menos niveles o menos pérdidas fecales de infliximab por lo tanto eso le daba menor respuesta clínica a los que tenían más pérdida fecal y menor respuesta endoscópica la semana 8 entonces si tú estás muy inflamado vas a perder mucho más por la materia fecal y vas a tener niveles menos en sangre para poder actuar controlando la respuesta inmunológica entonces que hicieron este grupo también un artículo publicado hace año y medio donde un estudio retrospectivo 50 pacientes hospitalizados refractarios esteroides entonces algunos le hicieron manejo estándar de 5 miligramos por kilo 0, 2 y 6 semanas y otros le colocaron 3 dosis en 24 días o sea casi que una dosis semanal o semana y media básicamente teniendo en cuenta solamente clínica y PCR no midieron niveles de infliximab para ajustar dosis y miren la tasa de colectomía los que usaron dosis aceleradas los que usaron casi que 3 dosis en 24 días fueron la tasa de colectomía 6.7% mientras que fue de 40% en el que usa 0, 2, 6 que es la que tradicionalmente estamos haciendo entonces eso implica un cambio esto fue una encuesta también publicada de la organización americana de Crohn y Colitis donde miren que el 24% solamente hace lo que generalmente estamos haciendo nosotros que es 5 miligramos por kilo 0, 2, 6 y luego cada 8 semanas en colitis severa estamos hablando miren que un 25% usa 5 y si a la en la semana 2 el paciente sigue mal el 25% le sube a 10 por kilo de una ¿listo? un 18% usa 10 miligramos por kilo de entrada ¿ok? entonces ya ya y que criterios usan la severidad clínica va a ser siempre y muy pocos todavía están usando niveles en ese momento entonces ojo con eso otro artículo bien reciente también multicéntrico 16 pacientes con colitis ulcerativa severa versus 16 pacientes con colitis ulcerativa moderada midieron inflisimal al día 14 miren los niveles los pacientes que tenían colitis ulcerativa activa severa con dosis estándar de inflisimal tenían menos niveles que los pacientes que tenían colitis ulcerativa moderada severa entonces aquí recuerden el tiburón recuerden el colador del colon y todo que hace que los niveles de inflisimal no sean tan adecuados en pacientes que probablemente sean los que más necesitan porque son los más severos ¿ok? entonces ¿qué más recomienda el consenso de Toronto? tratamiento quirúrgico obviamente siempre lo que le explicaba el doctor Carvajal valoración por cirujano y lo que también explicaba William en la junta pues de que siempre esté ahí el coloprotólogo pendiente recomendación grado 1b y si no hay respuesta inflisimada o ciclosporina al quinto 7 días probablemente la colectomía es una opción ¿no? la colectomía subtotal con ileostomía es la elección nunca pues obviamente yo no soy cirujano pero la idea es que los que son cirujanos pues la idea es nunca hacer anastomosis nunca ponerse a hacer bolsas ileales en el bolsas este pouch pues en el momento de la cirugía el paciente lo que hay es que sacarle el colon y hacerle una ileostomía y después se mirará como se como se hace la bolsa ileal otra vez para pegarle otra vez el intestino al paciente esto es lo que dice el consenso de cirugía publicado ya hace un par de años donde dice que los pacientes son mejor cuidados si el gastroenterólogo y el cirujano colorectal están pendientes de ellos y los síntomas de toxicidad sistémica deben ser monitoreados muy de cerca ¿no? cualquier deterioro clínico en estos pacientes debe conllevar a una colectomía emergente en estos pacientes miren las tasas de colectomía urgente en colitis ulcerativa ¿no? miren esta es de una publicación de Emoto en Canadá donde miren que curiosamente las tasas desde el 2005 se han venido disminuyendo las tasas de colectomía casi que un 18% y curiosamente miren la tasa de ciclosporina ha estado casi que cada vez se usa menos ciclosporina pero miren que eso coincide con el incremento en el uso de antitenefe particularmente infleximab entonces probablemente no sé si estamos solucionando definitivamente el problema de la colitis severa pero lo que sí sé es que estos pacientes por lo menos están evitando que estos pacientes vayan a colectomía urgente en muchos de estos casos con esta terapia de rescate ojo con las infecciones poscolectomía si ya colocamos infleximab probablemente ese paciente va a tener más riesgo de infecciones esto ha sido controversial esta es una publicación del 2010 recientemente una publicación donde dice que parece que no incrementa el riesgo si uno usa antitenefe previo a la colectomía a veces toca a veces uno no tiene opción está peor tienes que operarlo así le hayas puesto infleximab lo que le hayas puesto el esteroide también si tienes prendizona por más de 6 meses de más de 20 miligramos tienes un chance de 3.6 veces más de infecciones posterior a eso y con la satropina no se ha visto riesgo el riesgo también de infecciones posquirúrgicas si usaste ciclosporina es menor que si usaste infleximab eso también está determinado dos diapositivas sobre megacolon tóxico que es la complicación que más le tememos y que obviamente pues a todos pues por lo menos a mí me ha pasado cierto con pacientes que tenemos allí le ha tocado pues operarlo a los cirujanos operarlo rápido megacolon tóxico 6% de los pacientes hospitalizados hacen megacolon tóxico 10% más en colitis ulcerativa que en enfermedad de Crohn obviamente pues obviamente enfermedad de Crohn colónico 30% hacen el megacolon tóxico en los primeros 3 meses del diagnóstico de la enfermedad inflamatoria intestinal y en 13% puede ser la presentación inicial o sea que el paciente de búte con una colitis severa que es el 20% de todos los pacientes y un porcentaje de estos va a ser megacolon tóxico la mortalidad es del 19% si tú haces megacolon tóxico pero si 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 uno encuentra el megacolon el paciente con megacolon tóxico y ese paciente está perforado la tasa de mortalidad es del 41% entonces no te puede demorar contemplando un megacolon tóxico en operarlo porque se te perfora y el paciente le va a peor entonces hay que actuar muy rápido en estos pacientes el riesgo de colectomía es el 75% y los que se salvan tienen un chance de recurrencia de un 29% básicamente hay un incremento en el óxido nítrico el cual inhibe un poco la motilidad colónica y un estudio con 70 casos encontró que el 46% eran colitis ulcerativa 34% también este infecciosa ojo que no siempre el megacolon tóxico es producido por colitis ulcerativa y por enfermedad de Crohn hay un alto porcentaje de estos megacolon tóxidos puede ser infeccioso ahí tenemos muchos gérmenes clostridium por ejemplo citomegalovirus también está produciendo eso 11% es isquémico hay megacolon tóxico asociado por ejemplo a pacientes con quimioterapia entonces ojo que hay que tener en cuenta eso no es que el megacolon tóxico ya pensemos en enfermedad inflamatoria no si un alto porcentaje si por ahí el 50% pero el resto son infeccioso isquémico quimioterapia otras causas 0% hasta 3% de las colitis sedomembranosa por clostridium difícil pueden hacer megacolon tóxico lo cual tiene una mortalidad incluso mucho más alta que en enfermedad inflamatoria intestinal los criterios de Jalán que son bastante antiguos desde el 69 pero son bastante útiles entonces si tú tienes dilatación colónica de más de 6 centímetros en el ascendente y transverso es el punto ideal para medirlo y si tienes al menos de estos 3 fiebre taquicardia leucocitosis y anemia ojo pues y si al menos uno de deshidratación alteración del sensorio hipocalemia e hipotensión ese paciente tiene humedacolon tóxico y probablemente la mejor opción en esos pacientes antes de que se perforen es una colectomía total más ileostomía urgente porque es que si uno hace una colectomía lectiva versus emergente miren por ejemplo la tasa de mortalidad si hace una colectomía lectiva 0.7 no 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 diferente con la colectomía pues la tasa en otras patologías mientras que la colectomía emergente tiene 5.3 veces más riesgo de mortalidad que los pacientes que comparado con la población es general por colectomía por otras indicaciones entonces lo ideal es estos pacientes llevarlos a la cirugía pero ojalá no corriendo ojalá no perforados ojalá pues antes de que pasen estas situaciones tan catastróficas ¿qué tipo de complicaciones posquirúrgicas a corto plazo? una publicación también reciente una revisión sistemática de Perimvirulet 10 estudios miren que de 9 a 65% de complicaciones en los primeros 30 días pero la mayoría de las complicaciones 21% la tasa de complicaciones en promedio la mayoría son infecciosas o hílio es lo que más hacen estos pacientes entonces aquí depende mucho del medicamento con que el paciente venga antes de la cirugía nosotros hicimos una guía para la práctica clínica para el diagnóstico de tratamiento de la colitis ulcerativa en población adulta y ahí tenemos unos algoritmos de manejo y este es el algoritmo que tenemos para colitis ulcerativa aguda severa entonces el paciente lo hospitalizamos siempre esteroides intravenosos medimos respuesta al tercero al quinto día más quinto día que tercero con toda honestidad 100 miligramos por kilo cada 6 horas si el paciente responde al esteroide que es el 70% de los pacientes van a responder al esteroide lo dejamos con prendizona ya el doctor Carvajal explicó por qué usamos 40 miligramos vía oral y posteriormente disminuimos gradual ahora ese paciente si le colocamos esteroides probablemente no lo vamos a dejar sin nada probablemente le vamos a colocar vasatioprina o si es de alto riesgo probablemente inflicimab o incluso vedolizumab es una opción en esos pacientes si el paciente no responde tenemos dos opciones ciclosporina como el caso del doctor William Valencia o inflicimab 5 a 10 miligramos por kilo cada vez estamos tentados a usar más 10 miligramos por kilo por la razón que ya les expuse entonces yo creo que es una buena opción 10 miligramos por kilo otro factor de riesgo para usar otro que nos llevaría a usar 10 por kilo es si el paciente tiene la albúmina baja si tienen la albúmina baja esos pacientes necesitan mucho más dosis de inflicimab si el paciente responde probablemente habría que mirar 0,2,6 o hacer un esquema acelerado si no responde y después ya ese paciente casi siempre ambulatoriamente le colocamos la satioprina como terapia combinada o si no el paciente inflicimab 2 miligramos por kilo y ve día lo seguimos con ciclosporina bioral tres meses y siempre con la satioprina como el caso que mostraba el doctor Valencia ahora si el paciente no responde a la ciclosporina a los 5 o 7 días hay que colectomía 5 a 10 días ojalá no emergente no corriendo sino semi-electiva que sería lo ideal entonces para terminar en colitis ulcerativa aguda severa como estos pacientes hospitalizados definitivamente es un mal fenotipo de la colitis ulcerativa no es el paciente en las tres deposiciones con pintas de sangre no ese paciente en la casa ambulatorio probablemente no es ese paciente lo otro es que la colitis ulcerativa diferencia pues de que dicen no que el cron es horrible y la colitis ulcerativa es más benigna no siempre no hay pacientes que con colitis ulcerativa tan severo como el caso del doctor Valencia por ejemplo que la verdad que sacan canas siempre usar predictores clínicos de respuesta tenemos predictores clínicos tenemos predictores radiológicos predictores de laboratorio tenemos índices compuestos el OFFOR el CIO que ya mencionamos y probablemente esos te van a guiar a usar terapia de rescate en forma temprana el PUCAI también que es bien importante y es muy útil en pediatría ideal tener mediciones de los niveles de infliximab cierto porque eso te puede servir para ajustar dosis no usar 0, 1, 2, 6 no al ojo cierto sino con niveles si los niveles están por debajo de 3 básicamente los niveles terapéuticos de infliximab de 3 a 7 son de 3 a 7 si están por debajo de 3 probablemente teníamos que ajustar la dosis no lo tenemos en Colombia pero yo creo que es una necesidad yo creo que ya todo el mundo a nivel pues todos los colegas a nivel mundial manejan niveles y son muy útiles para manejar estos pacientes eso sería una necesidad en cada uno de nuestros centros sobre todo donde tenemos y nos dedicamos a enfermedad inflamatoria intestinal todo paciente es diferente yo siempre digo me dicen no un paciente colitis y otro colitis yo digo todos los pacientes son diferentes todos los pacientes hay que individualizarlo y siempre hacer un manejo multidisciplinario y por último a veces en aras como de no llevar al paciente a la cirugía terminamos empeorando y el paciente complicándose o mea colon tóxico perforándose entonces la clave es que salvemos al paciente y probablemente no al colon uno puede vivir sin colon pero un colon en mal estado puede deteriorar la vida del paciente mil gracias por la atención aplausos